¡Buenas tardes! Bienvenido a nuestro noticiero escolar, Colegio España, año 2017. Informaremos de las noticias ocurridas en nuestro colegio durante el primer semestre del año, a cargo de los alumnos del taller de periodismo y la profesora señora Mónica Cuevas. Comenzaremos destacando la celebración del Día de la Mamá, donde los alumnos saludaron y demostraron el cariño y amor con un acto dedicado a ellos. El Día del Alumnos se celebró con mucha alegría y entusiasmo, con la participación de profesores y alumnos. Niños de todos los cursos, desde el Kinder a octavo año básico, disfrutaron de la obra El Principito, realizada en el Teatro Regional de Rancagua, gracias a la gestión de la ilustre municipalidad. Se realizó el Día de la Actividad Física con mucho entusiasmo y con la participación de todos los alumnos, profesores y funcionarios, a cargo del profesor señor Claudio Delgado, quien realizó actividades lúdicas y de intensidad media. La nutricionista de la empresa Distal, señorita Constanza Osandor, dictó una charla educativa a los alumnos desde el primer año sobre los beneficios de frutas y verduras. Nuestra directora, señora Jaqueline Ramírez, junto al equipo de gestión, da a conocer el Reglamento de Convivencia Escolar. Alumnos del Grupo de Folclor del Taller Aple, dirigido por la señorita Bárbara Gómez, realizaron una presentación folclórica en finalización del proyecto de formación ciudadana a nivel regional. Cuadro artístico Violeta Parra, con la participación de alumnos de primero a sexto básico. Muy contentos se encontraban los alumnos por la adquisición de los muebles en las salas de clases y la ropa deportiva. Las clases de educación física, a cargo de los profesores señor Oscar Navarro y Claudio Delgado, se realizan en la piscina temperada de Machalí, donde los alumnos tienen la oportunidad de disfrutar las aguas temperadas y aprender a nadar. Gracias por su compañía, eso ha sido todo. ¡Chao!